¿Qué es lo nuevo de Two Notes? Y que no se acuerda el nombre, es el Revolt. ¿Dónde lo pone? Alguien lo puso acá, a ver. Sí, acá lo puso Ariel, con él le estuve hablando de esto. El Revolt, que va, de hecho ellos lo ponen todo junto, que es lo último de Two Notes. Se presentó ayer. Obviamente hay gente que ya me está preguntando si lo tengo en stock. No, nadie en el mundo lo tiene en stock. Absolutamente nadie. De hecho pueden buscar online y van a ver que no encuentran ni siquiera demos todavía de esto. Es decir, todavía no empezaron a distribuir las unidades que van para los youtubers para demos. A mí me tienen que mandar una y estoy esperando que la tengan lista para mandármela. Así que obviamente stock no hay. Lo que sí, ya tenemos asegurado que en septiembre nos están entregando todas las unidades que tenemos pedidas, tanto para bajo como para guitarra. Así que si nos entregan en septiembre, dependiendo de la fecha, por ahí ya en octubre, dependiendo de la fecha de que nos entreguen en septiembre, ¿no? Ya van a estar acá disponibles para la entrega y obviamente los tenemos en preventa. Precio de preventa, 500 dólares. Y ahora te voy a comentar un poco de qué se trata el Revolt. Y para eso sí, te voy a compartir pantalla. Así que te estoy compartiendo cualquier pantalla. Vamos a esta, lo cual va a hacer que todo sea mucho más lógico. Y ahora sí, ve a hacer Revolt. Porque si te comparto la pantalla de mis notas, donde tengo anotado todo lo que no me tengo que olvidar, no te va a servir mucho. Bueno, ahí ves el nuevo Revolt de Two Notes, que es básicamente, perdón, que escupí el micrófono. Ahí estamos. Ese que estás viendo ahí es el de guitarra. Tenés uno negro o más oscuro, si querés, no del todo negro, que es de bajo. Claramente estética clásico de Two Notes. 10 puntos. Ahí podés ver, no en el medio, un poquito hacia la izquierda, podés ver una válvula. Lo cual quiere decir que estamos hablando de un pedal valvular. Y para los que no saben de qué se trata, estamos hablando de un preamplificador valvular de tres canales. Y algunos me dirán, vos promocionás siempre el Siris de KSR. Sí, exactamente. ¿Es este mejor? Es otra cosa. Es otra cosa. El Siris tiene el sonido KSR. Esto tiene sonido de tres amplificadores clásicos. El típico Clean de un Fender, el típico Crunch de un Marshall y el típico Lead de un Soldano, del Slow 100. Bueno, tres sonidos ultra clásicos que todo el mundo quiere tener. Eso lo tenés en un pedal y que es valvular encima, con lo cual tenés el color de la válvula. Ahí viene la pregunta de cómo lo alimentás. Porque viste que todo lo valvular es complejo. Bueno, anda a 9 volts, no. Anda a 12, pero 12 volts de corriente continua. Con lo que, con las nuevas fuentes para pedales, tipo Pedal Power 3 y similares, pueden ser también de... ¿En cuál otra tenés 12 volts? Creo que en la suma de Strymon tenés también opción para 12 volts. Cualquiera de estas nuevas fuentes te permiten alimentar este pedal que requiere, si mal no recuerdo, 500 miliampere de 12 volts. Con lo cual vas a tener que por ahí combinar dos salidas. Vas a tener que hacer un cable especial para sumar amperaje. Pero no importa. Lo podés alimentar si querés desde una fuente buena para pedales. Entonces, obvio... Esperen un segundo que me están mensajeando. Ah, sí. Obvio que incluye el transformador a 220. Por si no vas a usar una fuente para pedales, vas a usar ese pedal solo. Viene con el transformador incluido para alimentarlo de manera ideal. Entonces, ya te dije. Es un prepalvular de tres canales. Canal limpio, que es un Fender. Canal Crunch, que es un Marshall. Canal distorsionado, Lit, o como le quieras decir. Es un soldano, el clásico SLO 100. Tres sonidos que todo el mundo quiere tener. Y este pedal te permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, lo usás como el Siris, como un preamplificador común de guitarra. Pero, déjenme que les muestro acá un poco más del pedal. Ahí pueden ver el panel trasero. Perdón, el panel delantero. Es decir, lo que está más cerca de los switch. ¿Qué ves que tenés ahí? Bueno, tenés varias cosas. Primero. Esperá, porque yo tengo la imagen chiquitita. Un switch que te permite activar el método de cuatro cables. Y vos me decís, ¿para qué quiero usar el método de cuatro cables con este pedal? Para algo súper interesante. Lo podés usar para ampliar los canales de tu amplificador. Algo típico que podés hacer con, por ejemplo, Fractal. ¿Sí? ¿Para qué te sirve esto? O con Synergy. ¿Para qué te sirve esto de ampliar los canales de tu amplificador? Es un ejemplo clásico el que te voy a dar. Que es súper claro. Lo vas a entender seguro. Tenés un JCM 800 que te gusta como suena. Decís, qué buen sonido. Con esto rockeo a lo loco. Pero cuando querés un canal limpio. Y mirá, el JCM 800 no tiene canal limpio. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a modificar para agregarle un canal limpio? O vas a tener que comprar otro amplificador. Si a vos te gusta el JCM 800 vas a tener que usar dos amplificadores. Uno para el canal limpio y otro para el canal distorsionado. Hay veces que viste con limpiar bajando el volumen de la guitarra. No te da un canal limpio muy copado. Entonces necesitas otra opción. Bueno, activando la opción del método de cuatro cables en el Revolt. Lo que haces es agregar los tres canales de Revolt a tu JCM 800. Es decir, de repente tu JCM 800 tiene un clean de un Fender. Tiene otro crunch de un Marshall que no es un JCM sino que es un J... No me acuerdo si es el JBM o el JTM. Bueno, no recuerdo exactamente. Y además agregas un lead por si se te ocurre que querés levantar para solos. Bueno, no es necesario agregar un overdrive o un boost. Simplemente tenés el canal del Soldano que es el canal 3 del Revolt. Entonces, con este pedal agregás tres canales a tu JCM 800. De repente vas a tener un amplificador Marshall de cuatro canales. Y no simplemente el JCM 800 que es monocanal. Lo mismo te pasaría con un Plexi, por ejemplo. Pero sí, misma historia. Con esto podés agregar canales con una calidad de audio impecable. Próximo switch, simulación de caja. Y vos decís, ¡uh! Qué bueno decir que con este pedal puedo salir por línea. Exactamente. Podés ir directo por línea sin necesidad de tener un amplificador en vivo. Es decir, imaginate como si fuese un fractal pero completamente analógico, no digital y sin efectos. ¿Sí? Entonces tenés tres amplificadores, simulación de caja analógica, no digital. Y te vas por línea con un cable XLR y estás sonando sin necesidad de microfonear tu amplificador. Un espectáculo te soluciona la vida para vivo. Se me ocurre, por ejemplo, a este pedal conectarle un H9 Max de Eventide. Y de repente tenés tres amplificadores y todos los efectos de Eventide. En una pedalera que tiene dos pedales nada más. Es una locura. Una locura y todo con audio, obviamente, de primera. Y vos me decís, ok, pero si tenés la simulación de caja ahí, ¿para qué querrías apagarla? Bueno, tenés varias razones por las cuales podrías querer apagar la simulación de caja analógica. Por ejemplo, para grabar derecho por línea, ¿sí? Vas derecho, grabás por línea a la computadora y después elegís la caja en postproducción, utilizando el Wall of Sound de tu notes, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería una opción. Otra opción es que te querés armar una pedalera, pero si yo necesito más versatilidad, porque está buenísimo. La simulación analógica de caja que viene integrada en EveryVault, suena a 10 puntos. Suena a 10 puntos porque es una simulación clásica que tu notes usa en otros productos. Así que suena a 10 puntos. Pero vos decís, quiero más versatilidad, porque cuando toco en canal limpio, quiero una caja 1x12. Cuando toco en crunch, quiero una 2x12. Y cuando toco en lead, quiero una 4x12. Entonces, ¿esa versatilidad cómo la lográs? Bueno, agregás un caben más, por ejemplo, a la pedalera. Entonces, desactivás la simulación analógica que viene de EveryVault, envías la señal de línea al caben más y agregás toda la simulación digital del caben más antes de salir por línea a la consola. Y así tenés un ampli con 200 millones de cajas con la calidad clásica de tu notes. A todo esto le podés agregar, obviamente, los efectos como ya habíamos hablado. Es decir, ponele, es como que te armás un Axe FX. Es increíble todas las cosas que podés hacer. Obviamente, después que tenés una entrada para auxiliares, es lo mismo que todos los pedales que tienen entrada para auxiliar, por si querés ingresarle audio de algún tipo. Y salida a auriculares, más que ideal, querés practicar de noche sin hacer ruido. Tenés tres amplificadores que suenan espectacular. Salís por auriculares, te escuchás, no molestás a nadie. Incluso podés grabar, ¿sí? Salís por línea y salís por auriculares. Por auriculares te monitoreás vos y por línea estás grabando. Así que laburás de noche sin joder a nadie. Tenés a tu nena recién nacido durmiendo a dos metros. No hay problema, podés tocar y grabar. Así que si te desvelás, por lo menos te podés divertir un rato haciendo música, que es lo que a todos nos gusta. ¿Qué más tenemos? Déjenme avanzar un poco en la página. Bueno, acá te dice lo de los amplificadores que yo te estaba mencionando. Pero te quería mostrar la parte de atrás. A ver si en algún lado la tenemos. Bueno, no está la foto. No, no está la foto del panel trasero. Pero no importa, ahí podés ver más o menos en la primera todo lo que podés conectar al panel trasero. Si ves tres cables, ¿por qué tenés? La entrada de guitarra o bajo, según el pedal que compres. Los otros dos cables son para el loop de efectos, que lo podés usar para el método de cuatro cables. O para conectar una unidad, como te dije, el H9 o el efecto que se te ocurra. Después tenés a la izquierda de todo la entrada del transformador. Y después al lado el cable raro que podés ver es el cable que sale, ¿cómo se llama esto? El de línea, el XLR. Y además de esto, ¿qué tenés? Súper importante, MIDI. MIDI. Lo que te simplifica todo. Porque vos me decís, suponete. Pensabas, está bien, tengo este pedal y tengo el H9. Pero voy a empezar a zapatear. Si quiero cambiar todo junto, tengo que agregar una pedalera MIDI. No, este pedal tiene MIDI, con lo cual podés programar desde acá el control del H9. En resumidas cuentas, un súper golazo de la mano de tu notes. Y como era de esperar, lo vamos a tener acá, en Gearhaven y GH Systems. No te digo pronto, porque nos van a entregar a nosotros recién en septiembre. Pero bueno, apenas nos entreguen, va a estar disponible acá para que lo compres. Si querés aprovechar el precio de preventa, que ya te dije, es 500 dólares. Imagínate, 500 dólares por agregar tres canales a tu amplificador, por ejemplo. Es nada, básicamente. Son bicocas. Si te interesa uno, contactanos, así por lo menos entras en la primera tirada. Que te doy un dato exclusivo, si querés. Nos van a hacer una sola entrega de estos pedales este año, que es en septiembre. Después no hay más unidades disponibles, porque obviamente tienen que distribuir en todo el mundo. Si no está Argentina sola. Con lo que vamos a tener solamente una entrega este año de esos pedales. Una vez que se agoten, hay que esperar hasta el año que viene. Mi recomendación, si te interesa uno, llámese de bajo o de guitarra. Aprovecha para reservarlo ya, porque lo más probable es que de acá a septiembre se vendan todos. Y cuando lleguen, ya estén todos pre-vendidos, como suele pasar muchas veces con Fractal. Así que está súper, pero súper para aprovechar. Gracias. Gracias.